Hey coders, el día de hoy les trae un ejemplo práctico de cómo desplegar un proyecto de archivos estáticos en Cloudflare Pages básicamente vamos a tener un sitio web sencillo creado con React o cualquier otro framework y podemos al final desplegar este sitio gratuitamente en Cloudflare Pages de una forma bastante fácil tenemos varias opciones utilizando GitHub o utilizando un CLI pero al final ambas formas son bastante fáciles de poder utilizar para poder desplegar un sitio y lo único que van a necesitar para este proyecto es ya saber algunas bases del framework que ustedes están utilizando y lo siguiente es simplemente tener una cuenta de GitHub el resto es bastante fácil de seguir, así que vamos a empezar muy bien, vamos a empezar lo primero que voy a hacer es crear un proyecto completamente desde cero para eso voy a estar utilizando bit.js así que vamos a abrir una terminal y lo primero que voy a hacer es ubicarme en el escritorio con el comando c de desktop y aquí voy a ejecutar el comando npm create bit y bueno, a partir de aquí nosotros podemos ejecutar o crear un programa desde cualquier framework entonces en este caso simplemente voy a llamarle some project y escogen cualquier framework porque al final todos compilan o hacen build hacia archivos estáticos típicos, HTML, CSS y JavaScript así que van a poder desplegarlo fácilmente en este caso Cloudflare Pages entonces en este caso voy a escoger React vamos a escoger incluso con TypeScript y con esto ya estaría entonces voy a entrar allí le digo cd sound project vamos a darle un npm install para instalar las dependencias ok, y una vez instaladas las dependencias vamos a arrastrar la carpeta dentro de nuestro editor de código para poder editarlo listo, entonces aquí ya terminó de instalarse ya puedo cerrar la terminal y simplemente para probarlo vamos a ejecutar aquí una terminal de Visual Studio Code que es la misma y vamos a decir npm run dev ok, esto va a crear un servidor en el localhost 5173 y si entramos allí, allí está la bienvenida de React con bit listo, vamos a editar algo vamos a colocarle un hello world aquí entonces aquí voy a colocarle un h1 que diga hello world y bueno, allí está listo, una vez teniendo entonces nuestro proyecto vamos a empezar a subirlo a GitHub como primer paso ya que Cloudflare Pages nos permite elegir el repositorio de GitHub que queremos desplegar como en muchos otros servicios pero de hecho, antes de continuar con eso vamos a entrar en lo que sería su documentación simplemente búsquelo como Cloudflare Pages ok y aquí nosotros vamos a encontrar esta página que dice Pages.Cloudflare ahora, aquí nos permite registrarnos y demás pero vamos a ir en la documentación que es lo más importante y aquí en Get Started vamos a leer la guía ok y algo que es bastante interesante en cuanto a este servicio es que nos ofrece dos formas de poder desplegar nuestro proyecto la primera forma es utilizando lo que sería un proveedor de GitHub como podría ser conectarnos a nuestra cuenta de GitHub y seleccionar el repositorio que queremos desplegar lo típico y la otra es utilizando un CLI que se llama Wrangler que este CLI lo que nos permite es subir los archivos ya compilados directamente a Cloudflare Pages de hecho hay una tercera pero bueno, esto no sé qué tan útil debe ser para algunas pero es que pueden arrastrar directamente los archivos directamente de Cloudflare Pages ahora, en este caso yo prefiero cualquiera de las dos primeras porque esto nos permite poder enlazarlo con una cuenta de Git entonces puedes tener ya tu repositorio con distintas versiones pero bueno, escojan la que más les convenga en este caso voy a enseñarles con las dos con GitHub y con Wrangler entonces vamos a venir aquí donde dice Git Provider ok, una guía y lo primero que vamos a hacer bueno, de aquí de hecho me envié al inicio es esta de aquí simplemente tenemos que entrar en nuestra cuenta de Cloudflare y seleccionar el repositorio que queremos escoger entonces vamos a venir aquí de nuevo en Cloudflare y vamos a venir aquí en la sección de Login de hecho por aquí no tengo la sección porque esta es directamente la documentación pero vamos de nuevo voy a darle aquí en Sign Up eso es clara de esta forma y bueno, yo ya tengo una cuenta así que voy a darle Login simplemente entonces aquí ya me he registrado pero me pide que confirme mi cuenta entonces nosotros tenemos que una vez entrar aquí vamos a ver un panel como este y de hecho si venimos en esta parte donde dice Worker y Pages esta es la que nos interesa en este caso pero pueden ver que me dice verifica tu cuenta entonces lo que hace esto es que cuando nosotros nos hemos registrado él envía un correo a nuestra cuenta de Gmail por ejemplo y simplemente tenemos que aceptarlo ok, aquí ya le di clic en el correo que he recibido y pueden ver que me dice tu correo ya está verificado entonces simplemente refrescamos la página y ya no nos va a dar ese cartel de verifica tu cuenta listo, entonces cuando nosotros entramos en la aplicación tenemos Worker y Pages en Pages nosotros vamos a poder seleccionar el repositorio que queremos subir tenemos de nuevo las dos formas o bueno, las tres formas una es conectándolo con Git otra arrastrando los archivos y subiéndolo aquí directamente y la tercera es utilizando una herramienta de consola vamos a ver aquí donde dice conectar con Git y claro aquí nosotros tenemos que seleccionar el repositorio que queremos subir en este caso entonces vamos a crear un repositorio voy a venir aquí en el código voy a cerrar esto voy a cancelar la consola y simplemente voy a decir Git Init para iniciar un repositorio de Git una vez he creado esto vamos a seleccionar todos los archivos que queremos subir en realidad no se van a subir todos simplemente vamos a subirlo a GitHub primero y luego de GitHub nosotros vamos a tener digamos que escribir algunos comandos para decirle que archivos van a estar generados con en este caso Bit por ejemplo cuando nosotros hacemos un npm run build este lo que hace es generar los archivos estáticos finales aquí están en assets entonces esta es la carpeta que realmente GitHub bueno en este caso Cloudflare Pages va a leer entonces esto es lo que él va a subir pero el resto simplemente lo hace para poder generar el código entonces aquí voy a decir git add punto para que seleccione todo estos son los que va a subir a nuestro GitHub entonces voy a darle un git commit que diga por ejemplo guión m first commit listo entonces una vez creado nuestro primer commit vamos a subirlo a GitHub simplemente venimos en nuestra cuenta de GitHub en github.com ok y una vez estemos aquí vamos a tener que loggearnos simplemente entren en su cuenta ok yo voy a mostrarles por aquí listo esta es mi cuenta de GitHub como pueden ver entonces aquí voy a crear un nuevo repositorio simplemente viene en el más nuevo repositorio en mi caso voy a darle en privado pero pueden darle en público sin ningún problema pero bueno si ustedes van a desplegar un proyecto personal probablemente va a ser privado entonces en este caso voy a darle cloudflare pages-test por ejemplo voy a llamarle así con lo que den el nombre que ustedes gusten denle crear repositorio y listo ahora vamos a subir nuestro proyecto a este repositorio de GitHub vamos a copiar esta línea de código que dice git remote add origin que sirve para que nuestro repositorio en local decirle a donde lo va a subir entonces voy a minimizar aquí voy a venir en el código y le voy a pegar ese código simplemente git remote add origin doy un enter y ya estaría luego el siguiente es darle git push-u origin main entonces voy a pegarlo aquí git push-u origin solo que en mi caso no se llama main se llama master la rama si ustedes ven aquí en Visual Studio Code que dice main simplemente déjenlo como está git push-u origin main en mi caso voy a escoger master porque ahí dice master ok entonces le digo master git push-u origin master listo ahí está entonces ya se subió y si nosotros refrescamos la cuenta de GitHub o el repositorio de GitHub pueden ver que ahí ya está el código listo entonces ahora sí vamos en Cloudflare Pages ya podemos leerlo entonces aquí le digo voy a conectarme con GitHub ok voy a colocar mi cuenta ok y aquí tengo que seleccionar la cuenta yo tengo varias voy a escoger mi cuenta principal y simplemente aquí yo puedo seleccionar todos los repositorios que tengo en mi cuenta para poder conectarlo con Cloudflare Pages o en mi caso voy a escoger uno simplemente entonces voy a buscar el que acabo de subir que se llama Cloudflare fastcloudflarepages-test es el que acabo de crear ok y ya con esto voy a darle en save y listo con esto ya ahora voy a poder seleccionar ese repositorio desde Cloudflare Pages listo aquí pueden ver que está en mi cuenta y aquí está el único repositorio al que le he dado acceso si ustedes le han dado acceso a todos van a ver listados aquí todos los repositorios vamos a dar un clic aquí voy a darle en empezar la configuración begin setup y aquí me pide colocarle un nombre a mi proyecto ese es el proyecto de Cloudflare Pages entonces aquí le voy a colocar por ejemplo mi web de testing voy a colocar aquí seleccionamos el branch que queremos desplegar en este caso solo tengo uno así que voy a darle master pero pueden seleccionar varios si ustedes quieren más y luego algo muy importante es que aquí ustedes si dan un clic en Framework Preset van a tener unas configuraciones para distintos frameworks si quieren desplegarlo por ejemplo pueden desplegar Next.js Create React App que puede ser cualquier también proyecto de Vue o de Angular y claro ustedes pueden pensar ok estamos en un proyecto de React vamos a seleccionar Create React App pero en realidad como lo he creado con Bit no es el mismo generador de proyectos entonces los comandos no son los mismos los módulos no son los mismos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle none no vamos a seleccionar ningún preset y lo que vamos a hacer es que voy a decirle que comandos va a ejecutar entonces para que mi proyecto funcione tiene que ejecutar el comando mpn run build y luego la carpeta de digamos de destino o la carpeta que él va a subir la carpeta de salida es la carpeta disk que es lo que les mostré cuando hicimos el mpn run build esta es la carpeta que genera este comando y bueno con esto ya estaría pero es muy importante decirle con qué va a desplegar porque él puede desplegar un proyecto con Python con Go con digamos con distintos lenguajes entonces en este caso voy a venir aquí en Environment Builders y aquí lo que vamos a hacer es colocar una especie de variable de entorno que le indique que vamos a estar utilizando en este caso Node.js entonces para poder hacerlo vamos a crear una variable aquí voy a añadir variable y vamos a colocarle por ejemplo una variable llamada Node.version entonces este Node.version básicamente es para nosotros decirle qué versión de Node es la que vamos a subir aquí dentro de Cloudflare de hecho si ustedes están viendo esto después y cambia esto simplemente busquen algo como esto Cloudflare.pages.bjs y van a llegar en la documentación del propio Cloudflare.pages y aquí les van a comentar todo lo que tienen que hacer pero tienen que escribir esta variable Node.version ok Node.2.version de hecho ok entonces luego le dice que coloquen cualquier versión superior a la 14.18 puede ser la 16 por ejemplo aunque en mi caso voy a coger la 18 ok vamos a darle save and deploy y con esto ya estaría prácticamente el despliegue es así de sencillo entonces lo único que va a hacer a partir de aquí es clonar nuestro repositorio es decir primero configurar todas las herramientas que necesita luego clonar el repositorio y luego hacer el build de la aplicación o mejor dicho el mpn run build entonces aquí pueden ver que dice que ahora está utilizando Node.version 18.16 luego él va a crear una carpeta allí dentro de sus dentro de su nube y luego va a ejecutar el comando mpn run build que simplemente está ejecutando por mí lo que ya habíamos visto en local ahí está en la misma salida que habíamos en local y luego ya está me dice outload complete y claro cuando nosotros vemos esto vamos a querer probar con una dirección y demás bueno él ya genera lo que es una dirección para probarlo de hecho aquí está en mywebtestingpage.dev y doy un clic aquí me debería llevar vamos a verlo yo voy a venir aquí si ya terminó voy a darle en continuar al proyecto ok y aquí está mi web vamos a entrar allí bueno no está cargando vamos a ver si puede entrar aquí en el sitio lo que podemos hacer es darle en view details y bueno tenemos dos dominios de hecho uno es un dominio interno que le coloca como un número al inicio que es este de aquí pero también hay otro que tiene un dominio mucho más legible de hecho si retrocedemos aquí vamos a ver que aquí está el dominio que acabamos de ver pero aquí hay otro que dice visit my site y este es el que tiene este dominio que le ha colocado al inicio no funcionaba pero bueno ya esto debió haber cargado y aquí pueden ver que ya está funcionando con el texto hello world que yo había colocado ahora hay algunos que se preguntan cómo se actualiza esto bueno es bastante fácil como esto está subido con github si nosotros hacemos una modificación por ejemplo no le digo hello world supongamos yo le digo esto es hola mundo lo único que tienen que hacer es guardarlo ok ya está guardado el archivo vamos a crear otro commit le digo git add punto git commit y aquí voy a colocarle cualquier texto de commit por ejemplo second commit y ahora si le digo git push origin master y esto al desplegarse lo que va a hacer es subirse a github de hecho si yo vengo nuevamente en mi cuenta de github y reviso el repositorio nosotros deberíamos ver el segundo commit de hecho aquí voy a entrar ok y miren aquí me dice que estoy en el second commit que es el que acabo de subir hace poco ahora mejor dicho entonces con esto si yo vengo aquí en cloudflare pages ya no tengo que hacer nada prácticamente porque aquí pueden ver que él ya reconoció que el second commit se subió e inmediatamente está haciendo el build de hecho puedo verlo en view details y aquí lo mismo ha hecho el build del mismo proyecto no ha generado ningún cambio y bueno si yo vengo en el proyecto nuevamente aquí me dice que ha terminado con un estatus correcto ok fue satisfactorio entonces si yo reflejo aquí vamos a ver van a ver el cambio inmediatamente que dice hola mundo ok entonces de esta forma yo puedo subir mi proyecto utilizando github ahora vamos a ver otra forma vamos a eliminar el proyecto para eliminarlo nosotros podemos venir aquí en settings este es el settings de este proyecto nada más y aquí al final van a ver un botón que dice delete project simplemente tienen que tipear el nombre del proyecto que en mi caso se llama my web se llama my web de testing le doy delete y bueno ya está una vez tengo esto de hecho me dice que ningún proyecto fue encontrado pero ya lo eliminó igual pero bueno vengo aquí en pages y vamos a seleccionar la otra forma que es utilizando una una carpeta directa de hecho vamos a escoger vamos a ver las tres esta de aquí también quiero que la vean es muy sencillo de hecho es tan fácil como arrastrar simplemente la carpeta this allí voy a abrir aquí le voy a dar un clic derecho reveal en file explorer y aquí está la carpeta this en mi sistema entonces aquí yo tengo la carpeta this vamos a subirlo con este upload assets vamos a dar un clic esto me dice ok cuál es el nombre del proyecto voy a escoger por ejemplo my web testing 2 así se va a llamar ok va a crear este dominio vale crear proyecto y luego me va a pedir que arrastre o suba archivos vamos a esperar un segundo a ver que lo cree no demora mucho esto simplemente está creando otro proyecto nuevo ok y ahora sí ya puedo arrastrar mi proyecto aquí lo puedo seleccionar incluso también pero bueno vamos a arrastrarlo directamente le digo this y ya está entonces con esto me dice aquí hay una carpeta this un archivo index.html un login aquí hay archivos de javascript y simplemente le doy desplegar sitio ok y ya con esto me dice success y si yo entro aquí de momento no veo nada porque bueno esto es igual que el anterior tengo que esperar un segundo que cargue ok aquí tenemos un asunto y es que la página no está cargando probablemente sea también porque lo he hecho mal vamos a darle en continuar proyecto y aquí nosotros venimos en view details por ejemplo y aquí nosotros tenemos los archivos que se han subido y bueno en realidad si está bien aquí está el index.html y demás vamos a esperar un segundo nada más entonces ok con la web esta de aquí con esta que tiene el id si funciona con la otra vamos a ver con esta es la que no está funcionando quizás sea por el dominio que le ha añadido o el subdominio que le ha añadido pero bueno el dominio interno que funciona con el id si está funcionando ok ahí está solamente nos falta el dominio este dominio que nos da cloudflare que es más sencillo de leer que sería este de aquí pero ya sería cuestión de esperar esto significa que si el interno ya está funcionando pues el externo este de aquí ya debería funcionar dentro de algunos minutos ok entonces mientras carga vamos a crear un tercer proyecto pero ahora de la tercera forma que se puede desplegar entonces aquí vamos a venir nuevamente aquí voy a dar bit.js cloudflare deployed y me va a volver a llevar a la documentación de hecho ninguno de estos dominios da una buena descripción pero podemos buscar lo siguiente podemos escribir bit.js en este caso cloudflare places deployed y esto nos va a llevar ya no a la documentación de cloudflare tan solamente sino a la de bit.js que bit.js también tiene su documentación con varias formas de desplegar entonces vamos a venir donde dice cloudflare pages y lo que recomienda bit en este caso es las dos formas utilizando tanto git como utilizando wrangler vamos a probar este de aquí entonces para instalar wrangler vamos a copiar este comando en pin install vamos a venir en la consola y vamos a pegarlo en pin install guión g wrangler lo siguiente es ejecutar un wrangler login que lo que va a hacer es leer la sesión de tu navegador que ya te has logueado con cloudflare pages mientras instala aquí y lo siguiente si lo metes hacia el npm run build para que genere la carpeta disk y luego ejecutar el comando npx wrangler para ejecutar el comando pages para decir que vamos a estar subiendo una página porque también permite subir otro tipo de archivos cloudflare también permite alojar videos audio o también permite tener otros servicios también para relacionados con dns luego también le decimos que de estas páginas voy a publicar la carpeta disk y ya está entonces vamos a ejecutar el siguiente comando wrangler login pego aquí doy un enter y aquí me dice ok que va a intentar loggearse con mi cuenta entonces aquí como pueden ver está en el navegador me dice bueno voy a desactivar aquí el dark mode y me dice ok vas a permitir a wrangler hacer cambios en tu cuenta si le voy a dar que si porque tiene que conectarse a mi cuenta y me dice ok tú has autorizado wrangler yo puedo cerrar esto y en la consola me dice ok has autorizado wrangler bla 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 entonces aquí me dice successfully login ok entonces vamos a darle lo siguiente el siguiente comando que sería el comando de npm run build esto ya de hecho lo teníamos pero bueno vamos a hacerlo nuevamente npm run build y esto va a generar nuevamente la carpeta disk ok lo va a actualizar entonces ya lo tengo entonces voy a venir lo siguiente dice npx wrangler disk si su proyecto o carpeta tiene otro nombre no se llama disk se llama no lo se out pueden colocarle out se llama no lo se web pueden colocarle web o www y así entonces en mi caso se llama disk doy un enter y ya con esto simplemente va a empezar a subir los archivos desde aquí al proyecto entonces me dice quieres crear un nuevo proyecto vamos a darle crear new project me dice cual es el nombre del proyecto voy a llamarle web testing 3 me dice entra un nombre de producción o el branch de producción que en este caso es master si ustedes tienen main escriben aquí main ok pero en mi caso dice master y ya está luego me va a dar probablemente simplemente la salida de que ya se está subiendo es decir estos mensajes de carga y miren de hecho no de hecho ya me está diciendo successful deployment ok y ya está ahora aquí como pueden ver me dice el despliegue fue completado y aquí está el dominio este dominio se parece mucho al dominio de los otros proyectos porque bueno lo ha desplegado internamente entonces vamos a dar un clic o un control clic y esto nos va a llevar a la web a esta web de aquí pero bueno como pueden ver aún no hay nada entonces vamos a tener que esperar un poco lo mismo también podemos entrar en la consola de Cloudflare y vamos a tener ahora dos vamos a tener el proyecto de hecho aquí en pages vamos a tener dos proyectos de hecho deberíamos verlos por aquí vamos a ir atrás aquí están entonces el web testing 2 es el que yo subí arrastrando simplemente archivos el web testing 3 es el que acabo de subir entonces vamos a darle en visit site y aquí está como pueden ver este es el web testing 3 es con la página de hola mundo y bueno en cuanto al dominio interno vamos a entrar allí vamos a venir aquí donde está este dominio de aquí con este número y bueno hay veces en la que funciona uno u otro supongo que debe ser porque uno tan solamente es necesario pero bueno aquí por ejemplo me funcionó el que tiene el nombre web testing 3.pages.dev y aquí no me funcionó de hecho si yo copio y pego esto pueden ver que no me permite entrar pero el que si funciona es el dominio interno más bien aquí entonces no sé si es un asunto con Cloudflare o con mi proyecto pero bueno lo importante es que se despliega al menos uno que es lo que nos permite probar luego pero bueno por lo general si van a desplegar un proyecto serio luego ustedes van a colocar su propio dominio y así pero bueno no hay problema que es lo que nos permite Gracias.